Mi nombre es Cintia López, tengo 23 años de edad, trabajo aquí en la biblioteca pública San Martín, encargada del módulo de personas con discapacidad visual, yo también tengo discapacidad visual y pues estoy a sus órdenes para cuando gusten venir a visitarnos. Mi nombre es Marco Fabián, de edad 24 años, tengo lesión medular en la altura de T3 y estoy en el área de desarrollo humano y social, en la dirección, mi desempeño es auxiliar promotor, el cual mi discapacidad no me impide a las labores que tengo día a día. Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Casión Santillán, soy licenciado en psicología y tengo 38 años, trabajo aquí en el DIF Tebatitlán, estoy en el área de talleres productivos con chicos con discapacidad trabajo, actualmente tengo una discapacidad desde que tenía un año de edad, tengo discapacidad de secuelas de polio, eso me impide tener como un pleno control de mis extremidades inferiores y necesito unas muletas para poder desplazarme. Los invito para si quieren venir a hacer cualquier pregunta, estoy a su disposición, quiero comentarles que mi discapacidad para nada es una limitación, afortunadamente puedo hacer mi vida como la de cualquiera, me puedo desplazar con mis muletas, tengo un vehículo adaptado, el cual puedo manejar con mi mano, tengo una bonita familia.